Jito se ha unido hoy al resto de sus compañeros y tiene opciones de regresar el sábado frente al Peña Sport. El delantero ha superado la rotura de fibras que sufría y al igual que Ivón Gutiérrez y Ander Alaña se ha reincorporado al trabajo con el grupo. Sí, yo creo que si no hay ningún contratiempo en el entreno de esta tarde y en los próximos días, yo espero poder estar a la exposición del míster. Un poquito de miedo, pero de momento las sensaciones son buenas. Me he metido con el grupo, he hecho el mismo entreno que mis compañeros y la verdad que me vi contento para casa porque las sensaciones han sido bastante buenas. Sí, al menos una semanilla antes hemos acortado el plazo y lo más importante es no recaer e ir ahora con cuidado, con un poco el freno humano, como se suele decir, y a ver si para el sábado puedo estar para un rato. Con el retorno de Jito, Alaña y Gutiérrez, la enfermería Albia Azul se va vaciando. Ahora solo quedan Óscar Martínez y Esparza, que esta mañana han trotado en solitario por las instalaciones de Ibaia. Y poco a poco a ver si estamos todos a disposición, que es muy importante para el míster y que no vuelva a pasar lo que pasó de la semana del mirandés, que no caigamos tantos en la misma semana por lo menos y que podamos estar todos a disposición. Mientras el equipo, tras vencer al Oviedo, afronta ahora tres partidos en principio asequibles, Peñasport, Athletic Bay y La Muela, antes de enfrentarse al líder el Eibar a finales de mes. Bueno, asequibles está claro que el campo del Peñasport y el campo de La Muela va a ser súper complicado sacar algo, están abajo, están jugando por el descenso, son campos pequeños, de mucho contacto y serán dos partidos muy exigentes. Luego el Bilbao en casa es un partido que contra un filial ya sabes lo que pasa, fue ahí, va a ganar 0-1, pero bueno, estamos en casa. Y luego el partido del Eibar es el partido estrella, como suele decirse, pero yo creo que los cuatro van a ser muy complicados. Por otro lado, el próximo partido de Liga en Mendizorroza del Alavés-Atlético B se disputará el sábado 13 a partir de las 4 de la tarde.